Bien, doctor. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en esta segunda reunión científica organizada por la Asociación de Cirugía de Córdoba. En este caso vamos a hablar de manejo mini-invasivo de la lesión quirúrgica de la viabilidad. La verdad que contamos con un panel de lujo, todos expertos. Nos van a acompañar el doctor Marcelo Ovejero, que es el jefe de servicio de radiología del Hospital Córdoba y nos va a hablar del manejo percutáneo. También va a hablar después de la reparación laparoscópica del doctor Fernando Álvarez, quien es el jefe de sección de la hepatobiliar de la Clínica Reina Fabiola de la Ciudad de Córdoba. Tenemos un comentador de lujo, además de ser un gran cirujano, un gran amigo de la casa, un amigo personal, a quien admiro, que es el doctor Juan Pecol, que además de ser, bueno, el currículum de él es muy extenso, no lo voy a leer todo, es jefe del servicio de cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires y también maneja, coordina el programa de trasplante del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y como coordinador tenemos al profesor Pedro Pérez Jiménez, también miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, y del Instituto Médico DAMIC, que es Docencia, Asistencia Médica e Investigación Clínica. Más o menos tenemos unos 90 minutos, así que espero, Pedro, que pueda coordinarlo, como vos sabés. Y yo le pediría a todos los que están acá escuchando que silencien los micrófonos para evitar que haya distorsiones de sonido. Así que, Pedro, te dejamos a vos para que coordines la mesa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a la autoridad de la asociación por la invitación para coordinar esta mesa de un tema tan apasionante como es las lesiones de la vía biliar, un segmento tan pequeño dentro del abdomen, pero que sin embargo genera tantas consecuencias a veces graves, que son las complicaciones y las temidas lesiones de la vía biliar. Y además, recordar que siempre, a pesar de que uno trata de comunicar todo este tipo de cosas, hay que analizar también que hay un verdadero subregistro de lesiones y que esas lesiones a veces no son denunciadas adecuadamente y eso trae también que las cifras y los controles que se llevan no sean los más adecuados. Pero para entrar en el tema directamente, ya lo ha presentado el doctor Ovejero, así que yo diría que disponemos de 90 minutos y en esos 90 minutos vamos a tratar que las charlas comiencen con el doctor Ovejero, resolución percutánea de la lesión quirúrgica de la vía biliar. Adelante, doctor Ovejero. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente estoy muy agradecido de la invitación a la Asociación de Cirugía de Córdoba y a la Asociación de Residentes y Concurrentes. Para mí realmente es un gusto poder estar acá y sobre todo encontrarlo, aunque sea a la distancia, en forma virtual, con viejos amigos. Como bien decía el doctor Pedro Pérez Jiménez, nosotros como radiólogos intervencionistas vemos que cuando ocurre una lesión quirúrgica de la vía biliar, quizá que es una de las situaciones más críticas para el cirujano, realmente lo angustia mucho, le genera mucha ansiedad y vemos que los cirujanos están permanentemente siguiendo el día a día de un paciente con lesión quirúrgica de la vía biliar. Bueno, los antecedentes, en un mundo de cirujano es medio difícil que yo agregue alguna cosa que ustedes no sepan, pero a modo de introducción voy a decir que la lesión quirúrgica de la vía biliar constituye una situación grave en la que los pacientes con patología benigna son expuestos a complicaciones inmediatas o tardías, ponen en peligro su vida y siempre deterioran la calidad de la misma. Bueno, esto ustedes ya lo saben, no voy a descubrir nada nuevo, que el aumento de la frecuencia de pacientes asistidos por lesiones de la vía biliar se originan fundamentalmente durante los procedimientos relacionados con la colexistectomia y fundamentalmente la laparocra. En primer lugar, quiero resaltar que esto debe ser una situación de abordaje multidisciplinario, donde tenemos que estar dialogando permanentemente el cirujano, el endoscopista, el radiólogo intervencionista, siempre con los mismos objetivos y tratando de planificar lo mejor para el paciente, para poder resolver y sacarlo de una situación compleja. Entonces debemos identificar las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, esto es muy importante, objetivar el nivel y tipo de lesión. Tenemos que discutir el tratamiento de la terapéutica más adecuada para su resolución y relacionar todas estas lesiones con los procedimientos quirúrgicos, las parocópicos o convencionales en las que se produjeron. Bueno, el momento diagnóstico, esto ustedes ya lo conocen bien también, aproximadamente la mitad se diagnostica en el acto operatorio, son tratados habitualmente mediante una reintervención. Alrededor del 30% es diagnosticado en el postoperatorio inmediato y hasta en un 20% inclusive se diagnostican en el postoperatorio alejado. Esta clasificación no voy a explicarla porque ustedes ya la conocen muy bien, en la clasificación del mismo corlet en relación a la lesión de la vía biliar. ¿Qué es la que...? Disculpa, Marcelo. ¿Perdón? Sí, disculpa, Marcelo. ¿Querés hacer la presentación del PowerPoint así que tenemos mejor visión de la diapo? Ah, bueno, ok. Se está viendo muy... ¿Ahí? Ahí está mejor. Ok. Excelente. Bueno, antes de la llegada de la colesistectomía a la parocópica, bueno, esta era la clasificación de lesión de la vía biliar que predominaba, después vino la de Strasberg, que creo que es la que en lo personal, después alguien me dirá si estoy en lo cierto o no, es la que hay que basarse en la actualidad, y hay algunos también que fusionan la combinación de bismucorlet con la de Strasberg. Bueno, estas cuestiones las vamos a saltear, porque ustedes ya la conocen bien. También, aspectos generales del drenaje biliar percutáneo, las guías de calidad según la Sociedad Interamericana de Radiología. Entonces, dentro de las guías de calidad decimos que no debe ocurrir en los procedimientos percutáneos, así en el drenaje percutáneo de la vía biliar, sepsis no más del 5%, hemorragia lo mismo, el máximo sugerido del 5%, infecciones, complicaciones sépticas 5%, ya interesar el fondo de saco pleural no debe ocurrir el 2%, y la muerte hasta el 3%. Es una cosa que nosotros afortunadamente, luego de la curva de aprendizaje, estamos dentro de estos estándares de calidad. No sé si quieren que yo me refiera al hepático de anastomosis, volvemos después, porque en realidad esto es una técnica quirúrgica que utilizan los cirujanos para reparar a veces lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Escucho si largo con esto o pasamos a... Creería que no, creería que no, Vigero, vamos adelante con lo tuyo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir directamente... Disculpen que pase esto ahora. Son todas estenosis de hepático y ayuronastomosis. Bueno, hay una cosa que debemos tener en cuenta, que son la llegada de los estén biliares degradables o biodegradables. Estos estén son de una ayuda fenomenal. Estamos teniendo mucha dificultad para conseguirlo. Son de un polímero de poliéster, que es la polidioxanona. Es decir, que no son estén biodegradables de nitinol, como los que estamos acostumbrados a usar. Son estén que vienen desenfundados. Hay que envainarlos con mucho cuidado. Y la posibilidad que tienen es de tratar estenosis, lesiones estenóticas benignas de la vía biliar, esperando que se degraden entre 8 a 12 semanas. Y la ventaja es que producen una dilatación sostenida durante todo ese tiempo. La dificultad es que no son radioopacos, como bien les estoy diciendo, es de polidioxanona, y no es radioopaco, y tienen una marquita de oro en la parte proximal y distal. Acá estamos viendo una paciente joven que nos llega al hospital con una estenosis de una lesión térmica, según nos habían referido, del segmento... Yo ahorro imágenes para no pasar todo. Del segmento medio, próximo al confrente cístico-coledo-oceano, y lo drenamos en primer lugar a la vía biliar, está drenada ahí, la paciente nos llegó con una colangitis, nos llegó con todo el cuadro típico de colangitis, de calofríos, etc. Acá estamos ingresando, después de 30 días aproximadamente, estamos ingresando un estén, que ustedes están viendo acá la marca proximal y la marca distal del estén. La malla no es radioopaca, como les dije recién, porque no es de nitinol. Acá lo hemos liberado al estén, acá tiene la parte proximal, la distal acá. Ha hecho una dilatación sostenida de la vía biliar durante todo ese tiempo, y la paciente la venimos controlando y hasta el momento viene evolucionando muy bien. Lleva dos años y no hemos tenido ningún inconveniente. El problema es que nos está costando mucho conseguir estos esténs, y ni hablar del precio que tiene, que son sumamente altos. Tengo un caso reciente, muy reciente, del Hospital Nacional de Clínicas, donde le derivan al Hospital de Clínicas, al servicio de cirugía, una paciente operada en otra institución, con una lesión quirúrgica de la vía biliar, que no estaba bien reportada a qué se refería, no se conocía bien. Acá está... Estamos viendo las... Discúlpame, pero está medio lento esto. Ahora voy a tratar de... Ahí está. Bueno, ustedes están viendo acá la aguja de Chivo, pacificando la vía biliar. Es muy habitual que en las colestasis haya litiasis intrahepática. Vean acá todo este molde de cálculo. Y lo que a mí me llama la atención, y quienes me acompañaron en ese momento, que ni bien se opacifica la vía biliar, fíjense que se opacifica el bulbo dodenal. Entonces yo no entendía bien, no entendíamos bien qué ocurría. Acá hay un catéter direccionador ingresando contraste, se opacifica el bulbo dodenal, acá empezó a opacificarse el antro gástrico y la vía biliar distal. De manera tal que le puse un drenaje biliar por derecha, un drenaje biliar por izquierda, la guía en primer lugar se enrulaba dentro del bulbo dodenal, y después pasaba a la segunda porción del duodeno. Es decir que se comunicaron después los cirujanos del hospital de clínicas con quien la había operado, habían tenido una lesión identificada en el acto quirúrgico, le habían dejado tubos de drenaje a la paciente, la paciente se los había retirado accidentalmente, y lo que había hecho era una fístula espontánea entre el hepático común y el bulbo dodenal. De manera tal que en este caso resolvimos la parte séptica, la mujer estaba con parámetros de sepsis, acá se ve todo el molde de litiasis intrahepática, la operaron la semana pasada, le realizaron un hepático de ayuno anastomosis, esta paciente está de alta, está con muy buena evolución, según me relataron esta mañana los cirujanos que participaron del acto quirúrgico, pero por lo menos en este caso nosotros mediante dos drenajes biliares pudimos sacarla de una situación aguda, pudimos identificar bien qué había ocurrido, pudimos conocer que la fístula era espontánea, y la paciente pudo ir a cirugía y está evolucionando muy bien. Otra de las cuestiones que suelen ocurrir son los clips, los clips sobre la vía biliar, una vez un colega de ustedes me dijo, cuando vos veas una colexistectomía y veas que hay muchos clips, es porque algo que no es bueno ha ocurrido. Y bueno, acá nos derivaron un cirujano, este paciente, un paciente joven, acá está el DNI, 13 millones, donde nosotros pacificamos la vía biliar, había un stock más o menos a nivel de confluente cístico coreo-oceano, ahí están viendo un clip, un clip que está, perdón, que está sobre la parte de la vía biliar, no sabíamos qué pasaba abajo, el paciente no tenía colangio-resonancia, afortunadamente pudimos pasar una guía, una Red Runner, que es una guía hidrofílica, que es muy buena para sortear las estenosis, pasó por este lateral, pasó al duodeno, pusimos un drenaje biliar, y este fue un tratamiento que duró no menos de seis meses, le fuimos cambiando los drenajes biliares de menos a más, de mayor diámetro a mayor diámetro, hasta que finalmente lo baloneamos, baloneamos con un balón de alta presión, de 10 milímetros de diámetro, hace una pequeña huesca al principio, después la dejó de hacer, y ahí tienen la vía biliar como quedó reconstruida, y impresiona, o por lo menos a mí me impresiona que el clip ya no está tanto sobre la vía biliar, sino como que lo hubiéramos podido desplazar. Así quedó reconstruida la vía biliar, al paciente lo seguimos viendo, esto fue hecho en el 2013, y anda muy bien, ha evolucionado muy bien, de aquella lesión, de aquella clipada de la vía biliar. A veces tenemos, por suerte y por fortuna, poder reconstruir la vía biliar. Este es un caso reciente, un caso de hace 15 días aproximadamente, donde están viendo ustedes acá, que este paciente no llega con una lesión Bismuth 3, está respetando el hepático derecho y el hepático izquierdo, ahí está. El cirujano lo acompañó al paciente, no sabíamos bien qué tipo de lesión tenía, el paciente sí tenía diagnosticado un biloma, estaba con fiebre, escalofrío, el paciente estaba séptico, paciente joven, y le pongo un catéter de drenaje biliar por el lado derecho, el catéter ingresa, pero ingresa a la nada misma, el catéter se sitúa a la parte distal en el biloma, opacificamos y se opacificaba el biloma, entonces decidí, en este caso, por lo menos tratar de sacarle débito a esta cloaca intermedia donde estaba el biloma y también le puse un catéter de drenaje biliar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, de manera tal que en una intención de bajarle más el débito biliar. El paciente lo controlamos, ahí lo tienen, acá hay una fuga biliar, por debajo de la confluencia biliar, lo citamos en el lapso de 7 días, el paciente resolvió su cuestión séptica, y ahí vemos que se empieza a opacificar en el control la vía biliar distal. Muy bien, así lo dejamos aproximadamente unos 15 días más, cuando viene, cuando vuelve, la imagen era idéntica, un médico de planta en mi servicio, muy joven, me dijo que él quería resolver el caso, yo la verdad que tenía poca fe, no por él, que es un tipo muy lúcido y muy agavi, pero fíjense dónde queda el cabo distal de la vía biliar, sin embargo afortunadamente lo pudo canular, pasó una guía, pasó un catéter direccionador, ahí tiene el catéter direccionador, acá está el catéter de arenaje biliar, en principio le pusimos un catéter de arenaje biliar de 8, ¿por qué de 8? porque si era el mayor frenchaje, temíamos llevarnos puesto la parte distal de la vía biliar, le fuimos cambiando los catéteres de menos a más, hasta llegar a 14 frenches, ya ustedes ven que el catéter que estaba del lado izquierdo ya fue retirado, y el paciente lo venimos controlando, el paciente anda muy bien, es un paciente acá del interior de Córdoba, lo hemos controlado hace no más de 10 días, y hasta ahora venimos bien, bueno, además está decir que si esto va acompañado de, viene un injuria vascular, obviamente que quizás no hubiéramos tenido la buena evolución de este paciente, pero lo está en el estudio, hasta ahora viene bien, y en el caso de que esto se vuelva a complicar, está planificada una hepática, coyeyuno-anastomosis, cuando le digo que lo estamos controlando, quiere decir que ya no tiene más el catéter, esto ya se lo hemos retirado, tengo un caso que tuve hace unos años, en la parte privada, donde el paciente no llega así, los cirujanos identifican, la lesión de la vía biliar, convierten la cirugía, la parotomizan, y nos llega el paciente con un tubo de Kerr, con un tubo de drenaje al acecho, y el paciente nos llega séptico, hay paciente joven también, con un denominador de todos estos casos que han sido pacientes jóvenes, a través del tubo de Kerr opacificamos la vía biliar, ahí la tienen todavía la vía biliar opacificada, en el momento de la opacificación, hay una fuga biliar ahí, a nivel del confrante cístico-coledo-oceano, acá se visualiza mejor, donde tienen la parte proximal de la vía biliar, y la parte distal, que está casi como absolutamente divorciada, de la vía biliar proxima. Le retiro el tubo de Kerr, pudimos ya, Frank, abordar la vía biliar del lado derecho, en el momento de opacificar, hay una fuga del contraste acá, a nivel de la lesión, acá tienen la fuga de contraste, que era recogida por el tubo de drenaje al acecho que tenía, y acá tienen la vía biliar distal. Con toda suerte, se pudo pasar una guía, roerran en una hidrofílica, ahí la tienen pasada al duodeno, posteriormente le puse un catéter de 8 French, que ahí en vez tiene como una angulación la vía biliar a ese nivel, y acá la estrategia fue exactamente la misma, fuimos aumentando, se le explica al paciente que va a hacer un tratamiento prolongado, fuimos cambiando el catéter de 8 a 10, a 12, a 14, etc., al cabo de unos meses así estaba la vía biliar, le pegué una baloneada a prueba de la retirada total del catéter, y así quedó la vía biliar en la actualidad, nosotros lo hemos controlado hace poquito, el paciente viene muy bien, le hacemos controles telefónicos, hablamos con el cirujano, le preguntamos sobre el laboratorio, etc., etc. Así nos llegó el paciente, como ustedes están viendo acá, y al final del tratamiento percutáneo, así nos quedó la vía biliar. Este caso es reciente también, es del 29 de abril, es una mujer joven, también que a los 14 días de intervenida, comienza con síndrome coledosiano, prurito, fiebre, leucocitosis, etc., le hacemos la colangiografía percutáneo, y hay un stop, hay una amputación a nivel del confrente cístico coledosiano, o en una zona próxima ahí, la verdad es que no sabíamos qué había distalmente a esto, entonces, con mucho cuidado, y jugando con diferentes guías, pude franquear ahí la estenosis a ese nivel, fui navegando sin saber con qué me iba a encontrar del otro lado, afortunadamente me encontré con la vía biliar, que estaba acá, se pasó un catéter, este es un catéter direccionador de 4 frames, ahí tienen pasada la guía, sobre la cual, intenté poner después un catéter de 10 frames, que era el único que tenía en ese momento, no pasaba, entonces, disponíamos de un balón de alta presión, ahí está la barquita proximal y distal del balón, se lo insufló, se dilató el trayecto estenótico, y nos dio lugar para pasar un catéter de 10 frames. La paciente, el próximo viernes, tengo que cambiarle este catéter por uno de 14, este es un 10, lo voy a cambiar por uno de 14, y ver qué, digamos, qué resolución final tiene, y si no, obviamente, que el planteo, de la cirujana que está a cargo, es la hepática, y es uno anastomosis, pero, lo importante es que le hemos sacado a la paciente, de un momento séptico, de un momento crítico, hemos podido diagnosticar correctamente la lesión, hemos visto que una buena cantidad, de un hepático y de una anastomosis, así se la considera. Perdón Marcelo, cinco minutos. Bueno, ya termino, este es un caso del Hospital Córdoba, llegó al servicio de cirugía general del hospital, derivado del interior, con una lesión grave de la vía biliar, una destrucción total de la confluencia iliar, este lo opera el doctor Germán Yancamán, y lo resuelve muy bien, fusiona, digamos, anastomosa, el hepático derecho, a una sede yunal, y el hepático izquierdo, con la misma asa, estos eran, realmente, había una destrucción total, de la confluencia iliar, había una separación, más o menos, entre ambos, de cinco milímetros, y la mujer nos llegó séptica, como habitualmente nos llega, con todos los parámetros de sepsis, bueno, este catéter que está acá, es porque además hizo varios episodios de colangitis, así que tenía un absceso intrahepático, que se lo drenamos acá, y realmente esto no es, no queríamos nosotros llegar a esto, pero no nos queda otra posibilidad, le habíamos puesto drenajes biliares, pues se habían ocluido, se excluían con bastante frecuencia, terminamos de poner, de implantar dos estén biliares, uno del lado derecho, y el otro del lado izquierdo, que se fueron ocluyendo, mientras tanto, la paciente nos llegaba con fiebre, con colangitis, hizo varios episodios de la misma característica, se excluían los estén, lo volvíamos a resolver con drenaje biliares, acá los tienen a los drenajes biliares, pasando por dentro del estén, la verdad que fue un problema muy serio de resolver, la paciente, bueno, falleció, pero la tuvimos casi 5 años, tratando de paliar su situación, por supuesto murió séptica, y no es lo ideal, poner estos tipos de estén de nitinol, auto expandible, para resolver un problema tan serio, pero bueno, la verdad que no nos quedaba otra alternativa, y esa fue la forma que lo resolví. Creo que esta era la última, si no, ahí tienen los drenajes pasando por el estén, acá lo tienen. Bueno, fue una lesión muy seria de la viabilidad, realmente que la pudimos paliar como pudimos, no se pudo hacer lamentablemente mucho más. Muchas gracias doctor Ligiero. Al contrario, gracias a ustedes. Para algún ordenamiento, lo tenemos al doctor Peckol, vamos a ir comentando, a medida que se van haciendo las presentaciones. A su vez lo tenemos sumado, entiendo al doctor Mondino, y al doctor Gigena también, del Sanatorio de Allende de Córdoba, si ellos están conectados, y algún comentario de Mondino, sobre el tema, que ha tratado el doctor Vejero. No lo veo, José conectado, Pedro. Si es el doctor Gigena. ¿Está el doctor Gigena? hola, hola. Ah, sí, José. Sí, también me lo agradece. Acá estoy capaz que figuro José Martín. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Ah, bien, bien. Hola, ¿cómo estás José? Bien, ¿Has escuchado la charla del doctor Vejero? Sí, sí. ¿Algún comentario que quieras agregar en un par de minutos sobre el tema? Sí, la verdad, bueno, felicitarlo Marcelo, muy buena charla. Lo que, lo que, algunas cositas que podría agregar, es, digamos, cuando nosotros nos llega a los que hacemos intervencionismo, cirugía mía invasiva, este tipo de pacientes, además del drenaje que, casi siempre lo tenemos que hacer, es fundamental también el estudio de la arteria, el estudio vascular, digamos. Sí, sin duda. de la lesión, porque en un alto porcentaje, mientras más alta la lesión, más porcentaje de lesión vascular, y eso muchas veces va a, a definir el tratamiento futuro, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Y, otra cosa también que debemos, no debemos, olvidarnos, es de, nosotros lo que hacemos es una biopsia hepática, para ver cómo está ese parénqueme hepático, no cuando la lesión es aguda, ¿no es cierto?, cuando el paciente viene con la lesión aguda, con el cole pretoneo, o una lesión de 10 días, 20 días de evolución, pero lo vemos más en las, cuando tratamos las, las estenosis de las reparaciones, ¿no es cierto?, y, ¿por qué?, porque estos pacientes muchas veces vienen con una historia de colangitis, de un tiempo, de meses tal vez, y a veces el parénqueme hepático va sufriendo, y a veces ya cuando lo recibimos, está con fibrosis, y muchas veces con cirrosis también, ¿no?, entonces también eso va a llevar, o nos va a condicionar, el tratamiento posterior, el tratamiento definitivo de estos pacientes, de acuerdo a cómo esté el parénqueme hepático, y cómo esté la, la parte vascular, en el momento en que nosotros, desde el punto de vista de la vitamina invasiva, tratamos a estos pacientes, y, alguna otra cosita, con respecto a, a veces cuando tratamos esto, la estenosis de las reparaciones, el tratamiento con balón de alta presión, que lo hacemos en, dos o tres sesiones, y fracasa, eso tiene un 67, 70% de efectividad, y cuando fracasa ese tratamiento, antes de la cirugía, y como decía Marcelo, ahora es casi imposible, conseguir este envío delgadable, tenemos un paso previo, antes de volver a hacer una, una estenosis de la digestiva, que es la dilatación sostenida, con múltiples catéteres, le podemos poner, cuatro, cinco, seis catéteres, tutorizando esa anastomosis durante, antes se lo dejábamos un año, después ocho meses, ahora cuatro meses, y, haciendo lo que haría el estenbio delgadable, pero de una cosa, un poco más casera, y, es una alternativa, y que tiene, buenos resultados a largo plazo, es lo que hace costamaña, por vía endoscópica, nosotros lo hacemos por vía percutánea, y tiene alrededor, de un 80, 82% a largo plazo, bueno, gracias José, ¿alguna otra cosa, que quieras agregar? ¿Hola? ¿Perdón? Sí, no, 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 esas cositas normales, el resto de la charla, Marcelo, la verdad que lo mostró muy bien, muy interesantes, y como él nombró al último, en el último caso, como para, para aprender de lo que uno va haciendo, ¿Se corta tú? Sí, porque justo me están llamando, perdón. Bien, vamos, perdón, vamos a pasar al doctor Gigena brevemente, así nos puede aportar algo antes del doctor Pecor, adelante doctor Gigena. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, primero felicitar al doctor, muy buena la presentación, en los casos que presentó, me gustó mucho la dilatación progresiva, con los estén cada vez más gruesos, y la pregunta mía, también viendo el último caso, que usó estén de nitinol, era más o menos lo que comentó el doctor Mondino, esto si él tiene experiencia en la dilatación sostenida con múltiples estén, haciendo un protocolo de Roma, que es lo que hace el doctor Costamaña, yo les aclaro para los que no me conocen, yo soy cirujano endoscopista, y muchas veces nos llegan estas estenosis biliares, y las tratamos de esta forma, es nuestra gran herramienta, digamos, para el manejo endoscópico. Quería ver si ustedes tenían experiencia, desde el punto de vista percutáneo, de esto. Pedro, yo me desconecté unos minutos, lamentablemente, no sé qué parte me perdí, pero el doctor Gijena dijo algo muy importante, que es que mientras más proximal es la lesión, obviamente que más posibilidades hay de lesión vascular, para nosotros es importante conocer eso, porque sabemos que todo tratamiento percutáneo que nosotros podamos hacer, que vaya asociado a una lesión vascular, casi seguramente va a ir al fracaso, digamos, lo vamos a poder resolver, vamos a poder parear, vamos a poder ayudar, pero en definitiva, la resolución definitiva va a ser la quirúrgica. Y otra cuestión... Montino fue el que aportó el dato ese del ancho vascular, pero igual. Justo yo en ese momento me desconecté. Bueno, lo saludo a José, aprovecho y lo saludo. El otro tema es que a nosotros, a veces a los radiólogos intervencionistas, nos llegan pacientes con estenosis de hepático y ayuno no estomosis, que él la mencionó también, y bueno, yo no le voy a explicar a ustedes esta cuestión, que un hepático y ayuno no estomosis que se restenosa, en general son pacientes que tienen a veces bilirrubinemia normal, lo que sí tienen persistentemente alta es la fosfatase alcalina. Cuando nos llegan a nosotros, en general nos llega con litiasis intrahepático, aprurito, fiebre, escalofríos, digamos, ya están con una colangitis, y creo que él planteó una cuestión de la biopsia hepática en ese momento. Entonces, es una de las cuestiones que estábamos charlando el otro día, en el hospital, es decir, ese hepático y ayuno no estomosis que se realizó en determinado tiempo, y que a nosotros nos llega ya en ese estado, yo creo que hay que hacer, y ahí sí me gustaría conocer la opinión de ustedes, una biopsia hepática, para ver cuál es realmente el daño hepático que ha sufrido hasta ese momento. Porque, en general, cuando a nosotros ya nos llega un paciente en esas condiciones, como la que les acabo de relatar, el daño hepático ya está hecho. Entonces, por más que nosotros podamos resolver su, su estenosis biliar, y podamos sacarlo de una situación aguda, el daño hepático ya está hecho, y ni hablar si esa lesión se vuelve a, si esa anastomosis se vuelve a estenosa. Gracias. Para eso lo trajimos a Juan Pecol, para que de alguna forma nos redondee un poco esta primera charla, que ha sido del manejo percutáneo. A mí me gustaría que Juan, seguramente ha tomado nota, pero bueno, algunas cosas que ustedes manejan, desde la experiencia del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano, estrictamente del manejo percutáneo, que fue el tema de la primera charla. Adelante Juan. Bueno Pedro, muy bien, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bien, en primer término, agradecerle la posibilidad de estar con ustedes, y felicitarlo a José por su presidencia, y felicitarlo al doctor Marcelo Bejero por la charla que dio, porque es en sintonía total, aunque hagamos especialidades diferentes, entendemos algo, y creo que fue lo primero que él esbozó, que es la necesidad de un tratamiento multidisciplinario. Tenemos que dejar de tratar a los pacientes por la puerta que entra, y esto discutirlos todas las semanas, y elegir el tratamiento que creemos mejor para el paciente. Porque en estos pacientes no importa el resultado a la semana, a los 15 días, a los dos meses o al año, sino que es patología benigna, y lo que nos importa es un resultado a largo plazo. La verdad que los casos que presentó fueron fabulosos, y yo creo que el percutáneo, lo primero que tiene, es la gran utilidad para sacar al paciente de una emergencia. Es decir, lo que le llamamos el tratamiento contemporizador. Un paciente que viene en falla multiorgánica, que está séptico, que está en mal estado general, ese paciente nosotros aprendimos a poner un drenaje percutáneo, inclusive, ni nos preocupamos por franquear la estenosis. No queremos un drenaje interno-externo, sino un drenaje externo, que es lo que descomprime más fácil y saca la colangitis. Después veremos si lo internalizamos o no, pero creo que el primer paso, y él de alguna manera lo dijo, es contemporizar al paciente para que esté en mejor estado. Una vez que está en mejor estado, lo volvemos a charlar. Lógicamente, cada paciente es distinto, y hay un tópico donde choca mucho la cirugía con lo percutáneo, y que es la estenosis de un hepático y de una anastomosis ya hecha. Y ahí creo que hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta. Punto uno, no es lo mismo una estenosis a los dos meses de una cirugía, que a los cinco años de una cirugía. A los dos meses de cirugía es muy probable que sea un problema técnico, o un problema de irrigación, como él mencionó, por un daño vascular asociado. Entonces hay que chequear muy bien la vitalidad biliar a través de una arteriografía o una angiotomografía. Pero si es una recurrencia precoz, yo creo que es un problema técnico, y eso hay que hacerlo una nueva cirugía. Si el paciente aparece a los cinco años, es el caso ideal para el radiólogo intervencionista, porque esto habitualmente son anillos fibróticos, muy limitados, que ellos lo dilatan muy bien como una estenosis coronaria. Y la efectividad de esa dilatación va a ser altísima. Es decir, que el momento de la aparición de la estenosis, para mí es importante. Y segundo, ver en una colangiorresonancia, o en la colangiografía percutánea, realmente cómo es la anatomía. Porque muchos cirujanos dicen, sí, mirá, yo le hice un hepático, y uno a los hepcu y no, altísima, y cuando miramos el percutáneo, tiene un pedazo así de vía biliar. Que es muy probable que eso también sea isquémico, y las grandes distorsiones anatómicas, para mí también son una buena indicación de cirugía. Salvo esas dos situaciones puntuales, yo creo que una estenosis de hepático y ayuno, colocamos un percutáneo, y cuando tenemos el percutáneo, la tentación es grande y uno debe progresar. Mencionó muy bien esa guía, la corre caminos, que es fabulosa. Son guías hidrofílicas que a uno lo sorprende por donde se meten. Y si pasó la guía, pasa el drenaje, y pasa el balón, así que coincido con él totalmente. Después el tiempo nos dirá, y por ahí un poco uno dice, qué efectividad tienen estos procedimientos a largo plazo. Y ese es un poco el ítem que queda para discutir. Se habla, dependiendo de la selección de los casos, en un 60% de efectividad a largo plazo, pero bueno, en ese 60% le evitamos una cirugía al paciente. Y por otro lado, el 40% que puede haber fracasado, no me altera para ir a la cirugía. Es decir que nosotros usamos mucho lo percutáneo, debo confesarle que usamos más el percutáneo en estenosis post-trasplante, porque la efectividad supera el 90%, y eso seguramente el doctor Ovejero lo podrá corroborar. Es decir que es raro que yo quiera reoperar una estenosis en un trasplante, pero en la mitad de los casos de lesiones, yo a veces estoy tentado a reoperarlo, pero vuelvo a decir, tenemos que discutir paciente a paciente. Habló de las fítulas bilodigestivas espontáneas, que eso sucede, nosotros tenemos casos que nos han pasado, pero hay que saber que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque estos pacientes terminan haciendo colangitis y entonces a la larga necesitan una resolución, pero al menos salieron del problema agudo. Y finalmente para confirmar con él, no es una buena cosa poner en patología benigna stent metálico, a nosotros también nos pasó, porque el paciente vive más de un año y los stent metálicos al año la mayoría se tapan, pero bueno, son coyunturas para sacarlo, si lo hemos usado, y acá vengo un poco a la biopsia, la biopsia termina siendo importante. Hay que saber que hay fibrosis y cirrosis. La fibrosis en la colestasis revierte, la cirrosis no, y entonces esos pacientes, si van a programar un plan de trasplante de hígado, es muy probable que yo le ponga prótesis autoexpansibles metálicas, así no tiene ningún drenaje, pero sé que en el término de un año lo voy a trasplantar. Así que en resumen, creo que coincidimos totalmente, selección de pacientes, métodos disponibles, seguimiento a largo plazo, una fosfatasa alcalina es suficiente, y la biopsia, como ya dije, en caso seleccionado. Gracias Juan, muy claro todo lo tuyo. Me gustaría, a lo mejor lo tenemos medio arrinconado acá al doctor Ovejer, entre tantos y mucanos, pero las estadísticas muestran un poco que el tratamiento quirúrgico supera el tratamiento pericultáneo en números globales. ¿Qué impresión tenés vos con respecto a eso? Algo ha rozado hace un momento, pero la hepática, es una anastomosis quirúrgica, muestra en series que los resultados son muy superiores al tratamiento pericultáneo como único tratamiento, ¿no es cierto? No en las cosas previas para adrenar con angitis o dilatar estenosis, a lo mejor, pos hepático de anastomía. ¿La pregunta es para mí, doctor Pérez Jiménez? No, para el doctor Pecoli y después para vos. No, bueno, a ver, por eso yo digo que sobre todo uno tiene que seleccionar los casos. A la re hepático y ayuno anastomosis se le hizo mala fama porque se tomaba en cuenta un trabajo de Pellegrini que publicó en el año 1984. No podemos usar ese trabajo como referencia para decir que es malo el resultado de la re hepático y ayuno anastomosis cuando hoy se sabe que una re hepático y ayuno anastomosis la efectividad a largo plazo es del 92-93% porque son justamente los casos que yo decía que a veces son buenos también para el tratamiento percutáneo porque son anillos fibróticos muy limitados. Entonces, por eso es muy importante discutir estos casos. Ovejero, si querés agregar algo. Sí, yo insisto y disculpen, pero yo me perdí unos minutos. Yo quisiera preguntarle a usted que son cirujanos experimentados e insisto en esta cuestión si no habría que protocolizar luego de un hepático y ayuno anastomosis y determinar cuál es el tiempo indicado realizar una biopsia hepática sobre todo en aquellos pacientes que están movilizando la fosfatasa alcalina para saber cuál es el verdadero daño hepático y saber cuál es el punto de partida en el caso de que nosotros tengamos que retratar un hepático y ayuno anastomo. Y eso, en primer lugar, es una inquietud que me gustaría conocer la opinión de ustedes. Y la otra que sin duda, como dijo el doctor Pecol, depende el caso, depende la situación, pero obviamente que todas estas resoluciones, sin duda, que en primer lugar son quirúrgicas, sería el escenario ideal. Este caso que yo les muestro al último, la verdad que lo que hizo el cirujano que reparó esa lesión fue increíble porque no tenía confluencia, digamos, la viabilidad a nivel de la confluencia estaba totalmente volada, no existía, y bueno, en ese caso no nos quedaba otra posibilidad que resolverlo así, pero entre elegir lo quirúrgico y lo percutano, yo creo que la resolución definitiva y mejor es la quirúrgica, no tengo ninguna duda de eso. Gracias, contemporizar, poner a un paciente en mejores situaciones, a veces no solamente es terapéutico sino que ayuda sobre todo a un diagnóstico anatómico de la vía biliar así tengan colángio resonancia previa, bienvenido sea, pero si el paciente tiene que ir a cirugía evidentemente que tiene que ir, no compiten creo los quirúrgicos con los percutanos sino que se complementan y nosotros ayudamos a veces a los cirujanos a que lo puedan resolver después en mejor situación. Muchas gracias. Hay un tema que Pecola ha estudiado bastante y que se publica mucho que es el tema de los costos de los tratamientos percutáneos. Hay una serie que habla en los Estados Unidos de que los pacientes que son sometidos a tratamientos percutáneos prácticamente equivale a un 45% de la factura cuando el paciente recibe el alta de todo, el 45% se lo lleva la radiología intervencionista o sea que los costos por los tratamientos prolongados es un tema también a tener en cuenta. Yo no sé Juan si querés decir algo puntualmente de esto. Sí, a ver, yo creo que a veces lo que atenta hay dos cosas que hay que ver costos y calidad de vida y los dos se incrementan mientras más sesiones hacemos. Eso está demostrado en endoscopía y está demostrado en percutáneo pero yo creo que a veces amedita de acuerdo al caso clínico hacerlo o no hacerlo. Es decir, no tiene que ser el último end point, yo creo que el primer end point es cómo anda el paciente y el seguimiento y sabemos muy bien que un paciente que tiene una estenosis BIMUT1 con continuidad de viabilidad si se hace tratamiento de costa maña las chances que ande bien supera el 90% y yo creo que en una paciente joven correría con eso. Es decir, que eso deben ser probablemente objetivos secundarios pero claramente está demostrado que mientras más sesiones hacemos mayores son los costos y peor es la calidad de vida en el interrogatorio del paciente pero yo creo que hay cosas que nos van a pasar porque paciente es sencillo y paciente es complejo para las resoluciones quirúrgicas también hay algunos que si hacemos el seguimiento tampoco han andado bien y han tenido problemas es decir, nadie es mandrake en esto ¿no es cierto? seguro gracias Juan vamos a pasar a la segunda presentación que era del doctor Álvarez de reparación laparoscópica al finalizar volvemos nuevamente con las preguntas adelante doctor Álvarez ¿está conectado? sí sí Fernando hola sí perdón estaba chequeando el powerpoint que no hubiese buenas tardes a todos muchas gracias doctor Pérez Jiménez muchas gracias a la asociación por esta invitación y bueno un placer estar acá con todos ustedes y tan distinguidos colegas ustedes me dirán yo pongo compartir pantalla si se ve bien ahí se ve correctamente muy bien bueno y a mí me ha tocado dentro de este tema súper apasionante otro que para los cirujanos es incluso más apasionante porque es donde metemos mano que es la reparación laparoscópica y bueno en particular yo decidí abordar la parte de casos complejos o sea a través de dos casos que les voy a presentar de lesiones de bioviliar abordar la factibilidad la utilidad de la laparoscopía en el tratamiento de estos pacientes complejos y lo primero que quiero hacer que es una especie de disclosure conflicto de interés como lo quieran llamar no es con la industria pero sí decir que si bien que voy a presentar dos lesiones de bioviliar que no hice yo les voy a hablar desde haber estado en las dos veredas o sea yo hice una lesión de bioviliar o sea que conozco lo que pasa un cirujano cuando hace una lesión de bioviliar y comencé así haciendo una lesión de bioviliar no reparándola ni siquiera viendo una reparación la hice yo personalmente como ven ahí corrí el año 2010 en el hospital italiano de Buenos Aires yo acababa de pasar a tercer año vesícula de miércoles última hora supervisado por un fellow hice una lesión del posterior derecho y yo al día de hoy me siento responsable de esa lesión más allá de que estaba siendo supervisado y tuve la enorme posibilidad privilegio de haber estado en una institución que me contuvo inmediatamente acudió a un cirujano de planta y reparó esa lesión y el resultado fue excelente a largo plazo esta paciente lleva 10 años sin ninguna consecuencia negativa sobre su salud pero sí sabemos bien que la verdad que la realidad podría haber sido otra o sea la paciente esta podría haber pasado por un calvario que incluso podría haber llevado un trasplante hepático y muchos se mueren sin tener esa suerte de un trasplante y si se fijan yo no estoy tan fuera de la media o sea no es tan infrecuente que un cirujano tenga en su haber una lesión de biliar fíjense esta encuesta por supuesto que estos datos son difíciles de interpretar porque hay un sesgo lógico de las encuestas pero en esta escuelta de seis y de 20-20 muy buena y bastante representativa fíjense cirujanos desde ya una larga práctica profesional muchos formados casi 50% habían tenido una lesión de biliar a lo largo de su carrera y casi 20% más de una lesión de biliar o sea que es un flagelo importante que todavía tenemos que soportar y por supuesto que esto tiene un impacto profundo sobre la calidad de vida de los pacientes pero esto también hay que decirlo y ya lo dijo genera un uso fíjense el año pasado también lo puede tener en el bienestar de un cirujano e incluso su carrera y yo tuve un doble privilegio o sea por un lado estuve en una institución que me contuvo un servicio que me contuvo con un cirujano que acudió en el momento pero también tuve un jefe de sección en ese momento y que hoy tenemos el placer de tenerlo esto es un extracto esta diapositiva de una charla que presenté en el último congreso peruano y esta es la charla que yo tuve el día siguiente con él que me la acuerdo como si fuera hoy y tuve el doble privilegio de tener además un jefe de sección que no me soltó la mano en esta difícil situación y la charla fue esta día jueves por la mañana al lado de la sala el morning y como anduvo la vesícula de última hora de ayer parecía que tenía como un olfato de que algo que había pasado finalmente anduvo todo bien pero hice una lesión de mi biliar por suerte vino Rodrigo Sánchez Claria que lo conocen todos no hace esta presentación la reparó en el intraoperatorio y todo anduvo bien y la palabra tranquilizadora bueno tranquilo lo importante es que el paciente anduvo bien pero acá vino la pregunta clave ¿y cuántas vesículas llevas operadas? yo recién pasaba el tercer año y unas 30 aproximadamente y esto esto fue sumamente importante para mí me dijo ok entonces ahora vas a tener que operar 700 vesículas más sin lesión de biliar para estar dentro de la estándar se imaginarán el peso que yo sentí sobre mi hombro en ese momento de no hacer o sea hacer 700 más sino una lesión de biliar porque por supuesto me puso la vara muy alta si sacan el cálculo eso es menos del 0,2% es la incidencia de lesiones de biliar autóctonas del hospital italiano y me la puso muy alta pero no me abandono en eso que eso es lo que yo quiero reconocer y que la verdad que creo que cambió el rumbo de mi carrera me dijo mañana veníte a mi oficina así nos ponemos a trabajar en el tema y fueron dos años de mucho trabajo mucho aprendizaje donde publicamos dos artículos que fueron sumamente importantes para la literatura pero lo fueron mucho más a nivel personal porque estos cirujanos que me formaron el doctor Pecoli y todo el equipo del italiano me dieron las herramientas para no volver a tener yo en el futuro una lesión de biliar algo de lo cual no soy infalible me puede volver a pasar pero también me dieron las herramientas para ayudar a colegas en el futuro y lo que les voy a presentar hoy es un poco eso el resultado de esta dedicación que tuvieron mis mentores para poder ayudar a otros cirujanos y este es el primer caso la idea es hacerlo interactivo pero el doctor Pérez Jiménez me dirá en base al tiempo si hacemos las pausas o seguimos esta es una mujer de 55 años que tenía un antecedente de un bypass gástrico esto es importante recordarlo y consulta en diciembre de 2019 por litiación vesicular sintomática bueno paredes finas litos múltiples en su interior se decide la colegistectomía laparoscópica esto es en la institución donde yo trabajo actualmente y ocurre una lesión de IV biliar una lesión térmica del conducto posterior derecho fíjense tenía una variante de un posterior derecho que desembocaba aislado en el hepático común y esa es la foto intraoperatoria no sé si se ve el mouse donde les estoy marcando pero ahí se ve claramente la lesión en la cara posterior una vez que la vesícula está rebatida del posterior derecho entonces un escenario súper interesante primero yo les querría preguntar bueno doctor si quiere introducir algo al respecto de qué debería ser un cirujano general en este entorno y después bueno podemos seguir con el caso no sé doctor Pérez Jiménez si está de acuerdo o voy continuando como ustedes quieran si estoy de acuerdo me parece que el tema es en lesión térmica las características de la reparación y bueno si es si le pueden contestar al doctor Álvarez no sé el pecor si buenísimo Fernando muy buena tu charla como la planteaste y vamos a esto después hacemos comentarios generales esta es una situación no esperada por nadie todo cirujano entra que en 40 minutos opera la vesícula se va y al día siguiente se va y este escenario te pinta algo jorobado tiene una sola cosa a favor que es lo que siempre insisto el diagnóstico se hizo intraoperatorio si hacemos si hacemos el diagnóstico intraoperatorio ya le estamos evitando al paciente todo el calvario de una lesión no advertida después vamos a ver si se resuelve o no y acá depende de algo básicamente de quien está operando cuál es la habilidad que tiene para resolverlo nosotros en nuestro mismo hospital y eso Fernando lo puede decir cuando todos hemos tenido lesiones viabilidad para que se quede tranquilo Fernando siempre llamamos a alguien que venga y el 75% de nuestras lesiones autóctonas la resolvió en el acto operatorio otro cirujano es decir la primera recomendación sería yo advertí esto llamar por alguien que me ayude ese sería lo primero y en base a eso tomar decisiones si resulta que no tengo nadie y no estoy formado mi recomendación es que este paciente no te haga colangitis que no te haga coleperitoneo ponele drenajes y listo terminar la cirugía ahí ni convertirlo y después vemos qué hacemos pero le evitamos las complicaciones graves en el poco operatorio perfecto bueno si quiere continúo doctor Pérez Jiménez lo que dijo lo que dijo el doctor Pecol yo voy a ir avalando con un poco de literatura las conductas y por supuesto acá está lo que dijo el doctor Pecol es lo que está publicado en las últimas guías estas son las guías intersocietaria americana europea y básicamente dice que el cirujano que hace una lesión de viabilidad siempre es recomendable que busque consejo de un segundo cirujano y sobre todo que ese paciente sea derivado si no se está en una institución de especialidad una institución que tenga la complejidad y la experiencia en el manejo de estos pacientes eso es una recomendación fuerte porque las consecuencias de una reparación deficiente pueden ser muy dañinas para el paciente y ese cirujano me llamó a mí o sea hizo lo que había que hacer me llamó como referente del servicio y me dijo venite que tengo una bilirragia y no entiendo bien la anatomía bueno yo llegué a ese escenario y acá la pregunta yo soy especialista ahora no tengo nadie más que me venga a auxiliar reparo o difiero o sea que hago yo en ese escenario o doctor que debería hacer un especialista puede ser joven como yo o un especialista que tiene que tener la formación para reparar esto que habría que hacer bueno me estás poniendo la vara alta lo cierto es una lesión térmica a mí la lesión térmica me preocupa muchísimo porque podemos hacer la mejor reparación pero no sabemos cómo va a ser el resultado esa es la incertidumbre que tiene por eso que si nosotros vamos a reparar deberíamos resecar lo más que podamos de viabilidad para hacer una anastomosis sobre tejido sano nos podemos jugar a decir bueno le hago una reparación ahí porque es un conducto finitito término terminal le descomprimos la viabilidad con un drenaje transpapilar y vemos qué pasa puede ser pueden ser opciones pero uno en general busca que la reparación que haga sea one shot única excepción por ahí soy medio ambiguo pero un poco es lo que estoy planteando no no está excelente yo básicamente abordo esto de reparación inmediata o diferida bueno porque hay muchos cirujanos en formación hoy por hoy en lesiones de viabilidad uno debería o estaría avalado por la literatura si uno es especialista hacer una reparación inmediata o tardía o sea en ese contexto los resultados son muy buenos donde seguro no hay que reparar una lesión de viabilidad porque los resultados son peores en el periodo inmediato entre esos dos y esto lo demuestra muy bien este metanálisis muy reciente tanto la morbilidad como la estenosis biliar es decir el resultado a largo plazo es similar si uno está dentro de estos dos contextos pero es fundamental que la reparación la realice un cirujano especialista por un lado porque la tasa de éxito del cirujano especialista es mayor y por otro lado porque la morbilidad va a ser menor y no solo eso sino también algo que se abordó de manera indirecta ya la costo eficacia de esa reparación va a ser mejor mejor que el cirujano primario que hizo la lesión y también mejor que el cirujano especialista en un periodo tardio o sea que yo sabía que tenía que reparar la lesión o al menos como referente estaba allí para eso y ahora la pregunta clave que un poco ya el doctor Pecol la mencionó no es sencillo el caso ¿qué reparación hacerle? les recuerdo que esta paciente tenía un bypass gástrico previo es decir ya tiene un pie de Iderux y mucho intestino en la alimentaria pero bueno acá básicamente aprovecho para mostrarles esto que el doctor Pecol ya lo había publicado en 2004 para su relato pero hicimos una reedición en la publicación de 2013 que es básicamente el manejo de las lesiones de viabilidad en el intraoperatorio y yo esto lo tenía en la cabeza y si había algo que me acordaba era lesión térmica resección de viabilidad o sea yo había una sección parcial del posterior derecho me vi tentado honestamente hacer una reparación en menos ahí podemos discutir por qué no con un cístico el cístico ya van a ver el video era de mala calidad y me parecía una solución no definitiva o al menos no estándar y ante una lesión térmica había que resecar el viabilidad como mencionó el doctor Pecol y hacer un hepático de ayuno anastomosis y al menos ese es el estándar y por qué en una lesión térmica que bueno ya se mencionó pero acá está la evidencia las lesiones térmicas progresan en el tiempo cuanto más tiempo uno acciona al viturín monopolar esa distancia de afección de la viabilidad aumenta y puede llegar incluso a un centímetro y medio o hasta dos centímetros de la lesión con lo cual si uno hace una reparación en ese contexto bueno esa reparación lo más probable es que esté condenada a fracasar como ven en estos casos entonces yo tenía claro que había que repararla que había que hacer un hepático de ayuno pero ahora venía la pregunta también importante ¿convierto o no convierto? una cirugía la activa esta paciente venía para irse al día siguiente de la cirugía o incluso la mayoría de nuestros pacientes en la institución de alta el mismo día es decir salir con una gran incisión de la panza yo no era el cirujano actuante no sabía si se había hablado eso en el prequirúrgico bueno básicamente esto depende depende de las habilidades que tenga el cirujano de las características del paciente y la disponibilidad de materiales yo me sentía cómodo con el abordaje laparoscópico y si bien nosotros no habíamos incluido en esta edición del 2013 en el esquema la posibilidad de un abordaje laparoscópico para los hepáticos de ayuno anastomosis fíjense que es la única que no tiene el numeral si lo considerábamos para las reparaciones más simples los cierres simples por un lado porque en la propia experiencia del italiano hasta ese momento había 30% de reparaciones laparoscópicas pero ninguna había sido para un hepático de ayuno anastomosis y por otro lado porque hasta ese momento fíjense en la literatura los reportes de hepático de ayuno anastomosis laparoscópica por lesión de biliar eran anecdóticos había solo 11 casos y la mayoría muy una descripción muy banal si a partir de 2013 ya empiezan a aparecer series de casos de mayor relevancia que muestran muy buenos resultados entonces con este background y una experiencia también del servicio ya en hacer hepático de ayuno anastomosis en otro contexto por la paroscopia decidimos hacer la intraoperatoria mediante un hepático de ayuno anastomosis laparoscópica acá les voy a mostrar el video acá ven ustedes la lesión de biliar sobre el posterior derecho esa es la imagen posterior acá ya hacemos una buena disección hacemos la visión crítica de seguridad en la arteria y el cístico digamos a nivel del vacinete la vesícula estaba bastante inflamada a dicho nivel eso había dificultado mucho el cirujano primario hacer la cirugía y ahí por supuesto uno siempre comienza con una colangiografía o sea mapear la vía biliar ahí estamos confirmando fíjense los conductos para el segmento 6 y 7 o sea confirmando que eso era el conducto biliar posterior derecho a continuación seccionamos el cístico fíjense como queda el cístico ahí en curva tapando la lesión de biliar con lo cual con mucha memoria con lo cual lo que hacemos es pexiarlo a la base del segmento 4 hacia el lateral derecho para poder abordar más cómodamente la reparación de esta lesión de biliar una vez que está apexiado el cístico hacemos una colangiografía ya ahora sí hacia distal la habíamos hecho hacia proximal hacia distal o sea hacia la vía biliar y ahora van a ver que era un conducto que desembocaba directamente en el hepático por encima del cístico que estaba por acá abajo así que bueno básicamente acá no hay que hacer demasiadas disexiones ponemos bien el área dañada o sea aislamos bien el conducto biliar posterior derecho y había que hacer el cierre de la parte distal del conducto es decir seccionamos la vía biliar e inicialmente reparamos el cabo distal ahí ven ustedes que estábamos pegados a la vía biliar principal o sea que recortamos lo que podemos yo diría que son más o menos 5 milímetros que recortamos hasta tejido sano ya en el margen lateral derecho de la vía biliar fíjense que hay un buen sangrado allí y ahí a continuación hacemos puntos separados con una sutura en modo filamento en este caso fue de 6 ceros esto puede ser PDS probablemente los vitores hacerlo con PDS no recuerdo exactamente que utilizamos en este caso ahí ven los puntos separados y el cierre de la vía biliar a continuación hacemos una nueva colangiografía para a través del cístico en este caso para constatar el adecuado cierre del defecto o sea un cierre primario con una buena evacuación distal hacia los adecuados y sin cálculos así que volvemos a pexiales cístico y ya nos concentramos en el cabo proximal aquí también recortamos yo diría que un centímetro por lo menos y fíjense que buen sangrado y con tanta suerte yo diría que cuando van a ver bien que aspiro la sangre corté dejando justo un puente entre el conducto para el segmento 7 y 6 o sea era una vía biliar súper finita o sea 1 o 2 milímetros cada conducto pero por suerte tenía un punto intermedio y a continuación lo hice de encontrar el pie de la IDRUX previa que por suerte tuve la ayuda del cirujano bariátrico en la institución el doctor Germán Vicido que me asistió para poder hacer un nuevo pie de IDRUX por debajo del que ya tenía la paciente que más allá de poder hacerlo técnicamente después del desafío que está muy resumido en este video fue poder ascender el ASA hacia la zona de la anastomosis es decir el lecho subhepático fue muy dificultoso porque lógicamente al ser intestino más distal bueno no llegaba tan bien para eso usamos una vía de Hernández Narciso Hernández un cirujano nacido en Buenos Aires pero cordobés así que aprovechamos para hacer un homenaje paradodenal o sea retrocólico pero por vía paradodenal lo que nos permitió que el ASA llegue mejor y ahí podemos hacer la anastomosis y en este caso como era tan chiquitita y lo hicimos con estructura también seis ceros decidimos hacer cuatro cuatro caras o sea un rombo que divorciase los cuatro segmentos para evitar como son sur y que se estenosa así que hicimos la cara inferior derecha que vieron primero la cara inferior izquierda y a continuación las caras superiores por supuesto cada uno de esas caras laterales se anuda por separado y ahí ven ustedes ya prácticamente la anastomosis terminada esto es la cara anterior derecha de la anastomosis ahí ya hicimos un punto de fijación y lo anudamos acá ven una vez rebatido el asa del hepático yayuno el cístico y el cierre que habíamos hecho sobre la biblia y acá acomodamos el asa tengo la costumbre de pexiarla en ambos extremos colocamos un drenaje posterior y un drenaje anterior y concluimos la cirugía acá al final se muestra brevemente la gran disección que tuvimos que hacer para identificar el asa alimentaria acá y el pie de la idea de RUX previo bueno felizmente la paciente anduvo muy bien se retiraron los drenajes y se fue de alta al cuarto día sin complicaciones ese es el resultado estético y lleva 1.5 años de una calidad de vida excelente completamente asintomática y con un laboratorio normal esto lo hice por fines académicos le pedí una colangio resonancia al año donde se ve claramente el asa de lluna ascendida paralela al duodeno y la anastomosis a dicho nivel donde se ve el conducto posterior derecho que no está dilatado y cuáles serían las ventajas de la reparación intraoperatoria que también lo publicamos con el doctor Pecol bueno que se hace en la misma anestesia del paciente las reparaciones en general son más simples más allá de este caso particular que les mostré y en terrenos por supuesto menos hostiles en general se usan menos drenajes y es más factible como lo vieron la reparación laparocópica se evita la derivación del paciente a otro centro la internación y la convalesencia es más breve el trauma psicológico es menor para el paciente y los familiares pero también para el cirujano los costos son menores y en manos de especialistas los resultados son excelentes y excelentes también y esto hay que decirlo en términos de calidad de vida esto ya está publicado también esto es un estudio escandinavo la calidad de vida es mejor para los pacientes si se repara en el intraoperatorio que cuando uno lo hace de manera diferida y este caso es muy original de hecho en la literatura al menos lo que yo encontré para ser correctos en el término solamente encontré una reparación robótica de un conducto hepático derecho pero no hay reporte en la literatura de ya un conducto biliar de segundo orden con lo cual estamos en vías de publicar este caso y después un segundo caso no sé si quieren que hagamos un cierre de este doctor Pérez Jiménez si el doctor Pecoy quiere comentar o sigo con el segundo hay una pregunta estaba viendo en la colangio resonancia que la anastomosis del hepático de ayuno fue más bien baja hay mucha vía biliar todavía para arriba antes de llegar a la placa y a lo mejor eso no es lo más aconsejable en el sentido que cuando uno hace un hepático de ayuno tiene que ir lo más alto posible por vascularización y mejor pronóstico de la anastomosis ahí se ve un hepático yo diría más largo y la pregunta es si técnicamente te parece que es lo adecuado si bueno por ahí no se ve bien esta es la vía biliar principal esto puede parecer una anastomosis pero en realidad es el píloro y la primera rodilla dodenal que se interpone por delante y es un artefacto de la hepática derecha la anastomosis en realidad está acá que es el conducto del segmento 7 y segmento 6 o sea estamos exactamente al nivel de la bifurcación yo la verdad si resecaba más tenía que hacer una anastomosis a dos conductos de un milímetro cada uno o sea que yo fui al límite donde sangraba la vía biliar ya más me parecía demasiado y técnicamente muy muy difícil con lo cual bueno no quiero decir que habiendo pasado un año y medio no se puede estenosar pero por lo menos hasta el día de la fecha esta paciente no tuvo ninguna consecuencia negativa de eso esto que se ve acá porque por ahí se malinterpreta es el hepático acá no hay un hepático de ayuno el hepático de ayuno es únicamente sobre el posterior derecho correcto no no está bien yo creo que es la idea o el mensaje para no para este caso particular sino cuando uno va a hacer un hepático de ayuno tratar de ir lo más alto posible esa fue la la idea pero bueno adelante sigamos con el próximo caso gracias oh bueno gracias gracias a usted bueno Pedro si podrá comentar también que está no sé si vos le preguntaste a Juan que opinaba también si 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 ahí no sé Pedro si vos lo estás coordinando si te parece que Jorge Bufaliza y Juan Pecol pueden comentar de este caso bueno si está el doctor Bufaliza entonces si nos gustaría conocer su opinión si buenas tardes o buenas noches no sé si me escuchan ahí perfecto perfecto bueno gracias gracias a todos mis saludos para Córdoba la verdad que grandes amigos felicitaciones por el caso este como comentario del caso la verdad que felicitar al doctor por una resolución la verdad que impecable este yo creo que hubiera actuado en lo personal de la misma manera como bien lo dijo lo mejor que se puede hacer en cuanto al pronóstico a largo plazo es resolver en el acto operatorio si se tiene la experiencia para hacerlo o si se puede llamar a alguien con experiencia este está claro que el mejor pronóstico lo tienen aquellas lesiones detectadas en el intraoperatorio de ahí en más si se hace por vía laparoscópica o vía convencional este creo que es importante yo en lo personal creo que lo hubiera hecho una reparación este hubiera convertido hubiera hecho exactamente la misma anastomosis pero por vía convencional una cuestión de comodidad nada más pero el doctor con la experiencia en la paroscopía la verdad que lo ha hecho muy bien así que simplemente como comentario es la primer ventaja la detección intraoperatoria lo segundo para remarcar el contar con un especialista o el poder llamar un especialista porque eso también nos asegura o por lo menos le da mejores chances de resultado a largo plazo y en caso de no contar con nadie o no tener la experiencia para hacerlo creo que es importante remarcar que lo mejor que se podría haber hecho en este caso para un no especialista o un residente que se encuentre con esta situación es dejar drenado ese conducto quizás si se puede hacia el exterior mejor sin convertir la cirugía y precozmente dentro de las 72 horas poner a esta paciente en manos de un especialista igual mis felicitaciones por el caso Fernando excelente muchas gracias muchas gracias doctor doctor sí bueno primero felicitar a Fernando con el caso que hizo fue fabuloso dos observaciones punto uno cuando uno hace un algoritmo dice que el algoritmo se adaptan a las instituciones pero aparte hay que adaptarlo en el tiempo cuando nosotros hicimos este algoritmo en el 2003 ni loco se nos ocurría hacer un hepático yeyuno por láparo creo que en la próxima publicación ya vamos a tener que poner el asterisco eso es para mostrar cómo va evolucionando y por otro lado cuando uno es especialista a veces aplica cosas de cirugía abierta laparoscópica y por ejemplo la técnica que usaste para reconstruir ese canalículo es la que usamos en el trasplante de hígado cuando la vía biliar es muy finita y hacemos media cara posterior de un lado media cara posterior del otro dejando todos los nudos afuera es decir que en lugar de empezar en un ángulo derecho izquierdo empezamos por el punto medio posterior es decir como un cirujano a la larga esto es mucho de digamos de artesanal como uno puede aplicar conceptos pero yo creo que en la medida que uno se sienta cómodo con lo que está haciendo debe seguir yo probablemente tal vez hubiera convertido lo estoy diciendo tal vez lo hubiera convertido porque probablemente no hubiera sentido cómodo pero bueno eso ahora que tenemos hecho alguna hepático y ayuno electiva puede cambiar pero un tiempo atrás yo hubiera convertido lo importante es resolver el problema de la paciente así que muy bueno bueno muchas gracias muchas gracias doctor Pecol por los comentarios sigo entonces con el caso 2 bueno también una mujer de 54 años tenía no tenía antecedentes de relevancia consulta por litiasis vesicular sintomática se decide con la cistectomía laparoscópica ocurre una lesión de bio biliar en este caso una sección fría completa del colédoco y el equipo y el equipo actuante en aquel momento decide hacer una conversión y hacer una anatomosis término terminal sobre todo de CARE con una sutura de bain después podremos discutir si es la sutura adecuada si es la técnica adecuada lo concreto es que al día 25 posquirúrgico se hace esta colangiografía que nos facilitó también el equipo tratante a través del CARE donde pueden ver que no se pinta la vía biliar distal y a pesar de eso el drenaje se extrae el drenaje de CARE y la paciente consulta al mes de la extracción y dos meses de la cirugía ya ahora en la institución la clínica Reina Fabiola con un abdomen agudo y colangitis fíjense ustedes la alteración franca del hepatograma más de 2000 de fofatasa 3 de virubina bueno patrón inflamatorio alterado se hace esta tomografía donde se ve ya de inicio una gran dilatación proximal de la vía biliar un punto de estenosis donde se borra y una colección importante en el lecho de la colistectomía el pedículo hepático y fíjense ustedes lo curioso como se extiende también al mesocolon y al mesenterio prácticamente hasta la válvula ilioseca acá tienen también cortes coronales donde se ve lo mismo ¿sí? toda esta colección que infiltra lo importante bueno ahí lo vieron ya demarcado esta paciente tenía integridad de su anatomía vascular hepática se ve la arteria hepática izquierda y derecha indemne salvo que era muy importante pero bueno se comienza con un drenaje percutáneo para sacar a la paciente de la sepsis se le coloca ese drenaje percutáneo y por supuesto viene bilis y a continuación le hacemos una colangio-resonancia y en la colangio-resonancia dos cosas importantes una estenosis importante a nivel del hepático o sea había fracasado la anastomosis previa y había una una litia acidital es decir una obstrucción al flujo de salida de la bilis del hígado bueno la interpretación acá fue que esta paciente había tenido una hipertensión biliar y la biblia se fracturó o tuvo una deficiencia en el punto más débil que era el punto cicatrizal de entrada previo del que era y escapó por allí hizo esa colección bueno aprovecho acá la pausa de decir ¿qué hacemos con esta paciente? un caso complejo también no sé doctor doctor Ufaliza ¿quiere decir algo con respecto a esto? no la verdad que interesante el caso este creo que la primera medida sin duda está bien tomada lo primero es sacar al paciente de su cuadro séptico o sea que el drenaje percutáneo es la primera opción para drenar esa colección y de ahí en más lo que hay que plantearse a futuro cómo vamos a resolver en forma definitiva esa lesión el mapa ya está hecho ya sabemos que hay una disrupción ahí probablemente de la de la anastomosis quizás este en este caso intentaría preguntarle al endoscopista si es que queda alguna posibilidad de continuidad en la vía biliar de que pueda progresar una guía y colocar un estel creo que le pediría al endoscopista como primer paso si puede hacer una colangio retrograda endoscópica y ver si la disencia es completa o parcial luego del drenaje percutáneo y que ya está realizado aquí está el doctor Higiena que hace endoscopía y si quiere dar alguna opinión si buenas tardes si ahí estuve viendo bien el caso te quería preguntar Fernando si tenía colangio resonancia este paciente o fue solo la imagen del ataque que mostraste perdón no sé ahí está ahí está la rezo doctor y lo que se ve ahí es la imagen de un defecto falta de relleno probablemente una litiasis yo con este caso probablemente si le haga un acceso endoscópico intentar una IRCP retirar ese cálculo y tratar de pintar para ver si se si se pinta por encima de esa estenosis si hay un pasaje y en este momento si hay un pasaje pasar una guía y poder dejar un estén esa sería la primer conducta que haría yo con este caso gracias doctor Ovejero quería agregar algo si doctor Álvarez si me mostras la colangio resonancia por favor bueno yo creo que acá es una muy buena colangio resonancia pero estamos viendo habitualmente como suele ocurrir que tiene como micro abscesos intrahepáticos también fíjense en todo el parenquime hepático sobre todo acá como hay colecciones que están vinculadas al árbol biliar por lo tanto yo creo que si este es un caso ideal antes que la práctica de una CPRE un drenaje biliar percutáneo ¿por qué? porque si uno le hace una CPRE y el paciente está séptico aumenta la presión en forma retrógrada y ya sabemos que eso es un inconveniente para resolver la cuestión séptica entonces creo que en primer lugar lo que habría que intentar es un drenaje biliar percutáneo para mejorar la situación del paciente debido a su proceso séptico esa es mi opinión doctor Pecor quería decir algo sobre drenaje previo perdón doctor Jiménez aclaro porque quizás esta es una imagen de una reconstrucción antes de que darle la palabra para el doctor Pecor esos eran quistes para que aclaro eran quistes hepáticos así es no eran abscesos hepáticos eran quistes que ya los habíamos visto en la tomo por eco y con la red se confirmaron bueno está aclarado entonces doctor es un caso que para aplicar lo mini invasivo es mandatorio seguramente yo empezaría con un abordaje endoscópico le saco esa litiasis que tiene ahí vemos si puede franquear y en el caso de que no pueda franquear y le pasó algo de contraste tiene que estar con la gente que hace percutáneo en ese momento porque no siempre nos pasa en endoscopía tenemos endoscopistas muy buenos que a veces el alambre guía pasa pasa un poco el contraste pero no terminan de poder poner bien el stent y ahí ese paciente hay que drenarlo en ese momento es decir que tiene que haber por eso lo de lo multidisciplinario es fundamental acá y que si endoscopía no progresa el paciente queda donde está y se le hace el percutáneo pues si no es un modelo experimental hermoso de colangitis post-ERCP entonces a veces nosotros hacemos que se hace el abordaje endoscópico no se pudo lo de arriba se hace el percutáneo sacamos al paciente la situación aguda después trabajan los dos a veces hacen un rendezvous y lógicamente después si se le puede dejar un stent endoscópico le dejamos el stent endoscópico y ya le sacamos el percutáneo es decir que creo que este es un excelente ejemplo de cómo se pueden complementar los dos abordajes bueno muchas gracias por los comentarios de hecho fue eso lo que hicimos no tengo la imagen la verdad de la CPR este es un esquema que hice para que lo puedan entender se hizo la endoscopía se pudo hacer la papilotomía la canalización y la extracción del cálculo distal pero desgraciadamente la guía cuando se progresaba en sentido ascendente se iba a la colección o sea se iba a donde estaba puesto el drenaje y no era factible ir hacia arriba y la verdad que el drenaje que estaba puesto en la colección a ese lado de la disrupción de la vía biliar traía mucha bilia o sea era un alto débito el que tenía inicialmente antes de la papilotomía con lo cual en ese momento si bien lo pensé no le puse el percutáneo la verdad decidí ver qué pasaba porque me daba la impresión que la vía biliar proximal estaba drenada ya por ese percutáneo en la salida a esa colección así que no le pusimos el percutáneo la paciente evolucionó favorablemente con la descompresión distal de la vía biliar de hecho normalizó el hepatograma en la internación se agotó el drenaje bueno se fue de alta y después se sacó el drenaje yo a la paciente en ese momento intenté concientizarla en múltiples ocasiones de que era importante darle una solución definitiva porque si bien había mejorado el hepatograma lo habían normalizado y ya se había ido a alta bien de manera ambulatoria como se sentía bien no quería que le hiciéramos nada no quería más tratamiento endoscópico no quería cirugía había pasado muy mal muy traumática la cirugía primaria con lo cual no quería hacer ningún tipo de tratamiento hasta que a los nueve meses de la cirugía primaria y seis de la última alta comienza con intericia progresiva fíjense ya de vuelta el hepatograma por arriba de tres verirruina ya cuatro mil de fal y acá no había más camino al tratamiento digamos de la conducta expectante la paciente lo entendió pero acá la pregunta es ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿hacemos vía endoscópica? ¿probamos otra vez? ¿hacemos vía percutánea? ¿hacemos cirugía definitiva? bueno dejo abierta de vuelta la inquietud ¿alguna opinión? sí, claro yo claro doctor Álvarez está perfecta la conducta y está muy bien la el esquema quedó muy claro pero claro uno habla desde con el diario del lunes del partido del domingo entonces es más fácil obviamente pero lógico yo si y a nosotros nos pasa habitualmente creo que hemos incluso un caso donde se drenó un biloma y después se pudo canalizar la vía biliar pero creo que es un buen caso este como mencionó el doctor Pecol que se podría haber trabajado en rendezvous perfectamente bien sobre todo para generar una tutorización de la vía biliar con el catéter de mayor frenchaje posible para que además de tutorizar la vía biliar en todo caso usted me dijo que pudo sacar la litiasis en la CPRE sí sí, sí la litiasis está el problema es la lesión que quedó por arriba pero bueno pero el drenaje percutáneo no hubiera estado mal tampoco nos quedan ocho minutos vamos algún otro comentario sí yo quería agregar rápidamente que en esa primera instancia creo que hubiera optado también por tratar de colocar una estena a través de esa estenosis aunque sea un manejo extraluminal pasar una guía y tratar de hacer un rendezvous aunque sea para dejar tutorizado esa estenosis porque con la progresión del tiempo además si la paciente se fue esa estenosis va progresando y se va haciendo cada vez más más fibrótica entonces esta conducta esta pregunta que vos haces Fernando ahora ya es un terreno bastante embarrado digamos para todos tanto para el que hace percutánea para el que hace endoscopía inclusive para el que hace cirugía también de esto como que ya pasó bastante tiempo por eso creo que era muy importante haberlo drenado al principio y dejarlo tutorizado aunque sea con un estén ha intentado eso doctor Pecol bueno si nada que agregar creo que se discutió bien y bueno obviamente que para tomar conducta acá tenemos que tener una anatomía biliar para saber donde estamos parados creo que es mandatorio eso bueno gracias por los comentarios yo tenía una paciente que adhería muy poco al tratamiento necesitaba hacerle una cirugía definitiva no quería cirugía abierta teníamos experiencia en cirugía laparoscópica con lo cual basados por un lado en que era un fracaso de una reparación primaria previa que había un fracaso previo de una CPR con una estenosis que no era corta era de unos centímetros lo que decidí fue darle una solución definitiva esto lo muestro de manera frustrativa ya se dijo la cirugía es lo mejor y también es más costo efectiva en comparación con el tratamiento endoscópico así que decidimos hacerle hepático de ayuno también por ir a la paroscópica esto es un video corto y ya termino acá ven el abdomen de la paciente con la incisión previa por supuesto este es un escenario bastante más complejo que el anterior porque teníamos múltiples adherencias así que comenzamos con la lisi fría de esas adherencias en algunas partes la parte térmica en la tijera para lo que es la periferia y ya ahora en el pedículo no utilizamos más energía en este caso fíjense las adherencias son más laxas en la periferia del pedículo ya había tenido esta colección drenaje pero ya a nivel una vez que identificamos como ven acá ya el pedículo en sí es la arteria hepática que bate fíjense lo dificultosa que es la disección a ese nivel ya directamente era un bloque así que bueno lo que hacemos inicialmente es separar un poco más el lomo de la arteria hepática que estaba ya pegada al segmento 4 casi la placa identificamos lo que impresionaba ser la vía biliar acá si un drenaje percutáneo previo hubiese ayudado muchísimo pero no lo tenía así que hacemos una colangiografía por punción esa es la colangiografía por punción donde se puede ver la vía biliar proximal dilatada la colangio no difería se hizo una colangio nueva pero no difería de la previa salvo porque tenía mucho barro por encima de la estenosis acá logramos pasar por detrás de la vía biliar separarla de la arteria y de la vena porta por detrás fíjense ahora cuando seccionamos la vía biliar proximal acá como sale todo el barro y litiasis que tenía proximal a esa estenosis que se había acumulado en el transcurso de esos 9 meses ahí ven ustedes ya la vía biliar proximal expedita de cualquier manera mandatorio hacer la colangio para certificar de que no queda litiasis y residua ahí a dicho nivel a continuación cerramos el cabo distal del colédoco tenía una papilotomía previo o sea que imagínense que si eso uno no lo cierra va a tener reflujo a dicho nivel después reparamos ya así la arteria hepática en este caso la hepática derecha que pasaba por atrás de la vía biliar lo cual nos permitía traccionarla y alejarla del sitio de reparación y bueno mandatorio ya se dijo recortar la vía biliar hasta márgenes sanos sangrantes tejido vital ahí tienen ustedes la resección fíjense cabos vitales así que una vez que eso ya está completado vamos hacer el pie del IRUX esto es igual que lo que vimos previamente y también hicimos el ascenso paradodenal por vía retrocólica que la verdad que al menos es una preferencia personal está descrito y muchos lo hacen por vía anticólica con equivalentes resultados pero al menos yo siento que llega más cómodo el asa para la vía biliar así que esa es la vía de Hernández de vuelta paradodenal llegamos al supramesocolónico ascendemos el asa eso es como la posicionamos y aquí ya comenzamos la anastomosis que en este caso ya es una anastomosis más grande pero igual la ampliamos van a ver sobre el margen izquierdo casi llegando al hepático izquierdo no es una técnica ejecuino clásica pero si lo ampliamos lo más posible en ese sentido tenía mucha mucha fibrosis alrededor o sea que mucho más arriba ya no me sentía cómodo yendo tanto más arriba así que hicimos algunas preguntas si podemos apurar bueno esta es la anastomosis 2 surge cara posterior cara anterior es muy cómodo hacerlo se hace a diferencia de la vía abierta de izquierda a derecha ese es el detalle técnico esto lo aprendimos me lo enseñó el doctor Pecol que justo lo tenemos presente pero la verdad que se lo vi hacer así siempre y yo básicamente repliqué lo que aprendí en el hospital italiano con un punto de fijación lateral o sea que estos son dos hemisurge cara anterior y posterior ahí ven la cara posterior esta es estoy apurando en honor al tiempo la cara anterior ya acá van a ver la anastomosis terminada bueno y ahí queda la anastomosis completa el hepático y ayuno de vuelta apexiamos en ambos extremos drenaje anterior posterior y esa es la cirugía esta paciente también anduvo muy bien se fue alta el quinto día y ya lleva tres años de evolución sin estenosis así que muchas gracias gracias doctor abierto para las preguntas comentarios muchas gracias doctor matus debe haber algunas preguntas si podemos en el tiempo que tenemos aclarar alguno si ningún problema Pedro no sé si querés leer el chat pero acá en el chat hay una pregunta dice que preferiría la reparación endoscópica en este caso no sé Fernando si querés contestar bueno un poquito lo comenté ya y se dijo mucho la reparación endoscópica si bien es factible hay que tener en cuenta que no tiene la eficacia que si tiene una reparación quirúrgica y además es más es más costosa y mucho más traumática para el paciente recordemos que son meses de tener procedimientos endoscópicos o percutáneos hay que recambiar hay que dilatar con una eficacia que como dijo el doctor Mondino ronda el 60% 165 70 en el mejor de los casos y la cirugía está por encima del 90 95 hasta 100% o sea que es resolverle al paciente darle una solución definitiva en un solo tiempo y evitarle ese largo camino que tiene por delante y de vuelta hago énfasis esta paciente no era una estenosis primaria por una lesión de viabilidad era un fracaso de una reparación previa o sea era un terreno ya muy fibrótico con complicación local donde además había fracasado el intento de CPR previo y no era una estenosis tan corta con lo cual yo estimaba que era poco probable que fuese exitosa y esos fueron los motivos que me llevaron a darle esta solución doctor Álvaro una pregunta porque se repiten las preguntas el doctor Ponce de San Juan dice si a estos pacientes no se les puede dar la opción endoscópica previo a la cirugía porque algún resultado buen resultado se puede llegar a ver y no ir directamente a lo quirúrgico o sea saltar la valla de lo endoscópico y ir a la cirugía en un grupo entrenado con experiencia endoscópica obviamente ¿no existiría esa posibilidad? Sí de hecho lo vuelvo a recordar fue la idea inicial o sea le hicimos la endoscopia en el momento no solo era para sacar la litiasis sino para intentar de manera primaria el abordaje endoscópico de este paciente pero fracasó en aquel momento y ya teníamos nueve meses de daño a nivel local y vieron ustedes todo el barro biliar proximal y demás o sea que me parecía poco probable hacer un segundo intento y que fuera exitoso pero sí sin ninguna duda en una estenosis que puede ser por un clip o una cicatriz que no sea extensa al menos yo como cirujano si recibo el paciente lo mando primero a endoscopía que quede claro el primer abordaje en general esto esto hace porque los pacientes tienen una carga emocional grave porque el paciente que llegó para una cirugía laparoscópica de una colexitectomía termina en una secuencia de hechos y meses de tratamiento que todo eso altera mucho y creo que hay que tenerlo muy en cuenta estos pacientes son patologías benignas simples litiasis vesicular y un porcentaje alto de lesiones de la vida biliar algún otro comentario doctor Pecó para hacer un cierre yo creo que a ver se planteó de entrada un tratamiento mini invasivo creo que hay que adaptarlo a los pacientes y ese es un poco lo que le pasó al doctor acá el paciente no tiene complacencia para el seguimiento desapareció hasta que volvió a ponerse histérico con lo cual plantearle un tratamiento en etapas hay que ver si se va a escribir a eso porque eso es fundamental cualquier tratamiento que hagamos mini invasivo en etapas tenemos que tener un paciente que sea complaciente y no que lo abandone entonces a veces uno tiene que adaptar el caso obviamente que en otro lugar o otro paciente frente a una recurrencia como la que tuvo yo hubiera vuelto a plantear empecemos endoscopía eventualmente combinar con percutáneo agotar pero creo que necesitamos un paciente que nos siga si el paciente no nos sigue es un problema creo que un poco eso debe haber primado en Fernando para tomar esta decisión yo por último quería agregar una cosa y felicitarlo Fernando la verdad que lo resolviste muy bien y de manera laparoscópica fue mini invasivo también pero si siempre estamos tratando de una lesión benigna y creo que hay que brindarle la posibilidad e insisto nuevamente si bien ya había pasado un tiempo haber a lo mejor intentado por un endoscopista bien avesado por un instrumental guías más finas haber intentado a lo mejor un tratamiento endoscópico y explicarle al paciente claramente los beneficios de ir haciendo tal vez múltiples sesiones pero ambulatorias prácticamente y teniendo siempre la última opción que es el hepático de ayuno que muy bien lo resolviste vos pero si me hubiera llegado tal vez este caso como cirujano endoscopista hubiera intentado al menos esa segunda vez haber tratado de pasar esa estenosis y si no podía hablar como bien dijeron en conjunto con la gente que hace percutánea intentar hacer un rendezvous para dejar un esten interno y por última opción contamos con la econdoscopía que también se puede buscar un hepático a través del estómago intentar pasar una guía y ver si se puede poner un esten ahí creo que había algunas opciones más pero también lo resolviste en un solo tiempo y de manera mínimo vacío también pero quería dejar esa aclaración gracias como se dijo al principio estos son pacientes para tratamiento que hay que discutir en el Ateneo y deben estar todos los especialistas en la discusión como dijo el doctor Pecol el paciente no se puede llevar un tratamiento por la puerta del hospital por el cual entra yo creo que todos grupalmente tenemos que discutir los enfermos y de esta manera le podemos apoyar y darle al doctor Cook si quiere decir alguna palabra final si gracias Pedro felicitaciones a los que han presentado los casos realmente muy interesantes al doctor Marcelo Vejero al doctor Fernando Álvarez y sobre todo a mi amigo Juan Pecol que nos ha ilustrado con su enorme experiencia Pedro también gracias por tu coordinación y al doctor Gigena yo creo que esto ha habido mucha gente en esta reunión ha llegado pico de 100 personas y me informaban que había gente por YouTube por el canal YouTube entonces algún mensaje tenemos que dejar en esto y yo creo que un mensaje es que la reparación si es detectada ¿no es cierto? intraoperatoria sobre todo cuando uno la detecta intraoperatoria no debemos tener el prurito desde a veces de decir esto no lo voy a poder resolver yo porque intentar resolver una vía biliar fina en un momento de cansancio o en un momento que no es el adecuado le podemos provocar un enorme daño al paciente y al equipo quirúrgico por lo tanto el mensaje sería que si nos vemos comprometidos en algún caso de una lesión de vía biliar lo he escuchado muchas veces a varios de ustedes decir que lo mejor es drenar y consultar con un grupo multidisciplinario que probablemente lo pueda resolver mejor lo digo esto porque hay mucha gente joven y por ahí ven estos videos que presentó Fernando y se largan a resolver una vía biliar y probablemente si no tienen la enorme experiencia que hay que tener le provoquen más daño que beneficio así que bueno muchas gracias a todos y bueno nos veremos en la próxima reunión muchas gracias a todos gracias muchas gracias gracias un placer gracias un placer hasta luego hasta luego hasta luego gracias Fernando muy lindo todo gracias 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 Gustavo gracias a todos muy amables quedaron algunas preguntas en el chat pero pasamos bastante la hora muy bien coordinado por Pedro ¿no? así es excelente gracias doctor Jiménez Marcelo muchas gracias gracias a ustedes un gusto hasta luego a todos profesor Moreno hasta pronto hasta pronto Marcelo un gusto un abrazo don Moreno saludos que gusto verte Menoyo ¿cómo estás? bien 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 ¿cómo estás? gracias Gracias. Gracias.